Te has hecho falta más el aire que respiro lo legal Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Estamos listos para recibir a otro invitado que tiene un angelote Él es un gran amigo, tiene un angelote y un gran cantante ¡Fuerte el aplauso para Peewee! ¡Muy bien! Sabes a chocolate Sabes a chocolate Beso, 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 te quiero besar ¡Peewee! ¡Bienvenido Peewee nuevamente a Noches con Platanito! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena onda que la gente te quiere tanto Peewee! ¿Qué sientes tanto cariño del público Peewee? Pues me siento feliz, me debo a ellos ¿no? Ahorita te sentaste muy feliz Espérate, ¿qué le pusiste a mí o qué? No, 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 no Peewee No, me siento feliz en todos los momentos de mi carrera No solamente cuando estaba en la agrupación Sino ahora como solista Siempre me han apoyado Y eso pues no tiene precio para mí Se lo llevo muchísimo Oye, ¿sabes de qué me acordé mucho a un Peewee? Que estabas en Los Reyes de la Pista, se llamaba El show de los sueños, sí Ajá, y terminaste ahí en un ensayo con los Peewees Pero estrellados en el piso ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te resbalaste? ¿O qué todavía funciona? ¿No? Porque Villalpán dice ¡Ojá, se lo sobo! No, no, ¿cómo vas de los Peewees? Tú no me puedo hacer más para allá ¡No, no! ¡Es mentira! No, cuéntanos, ¿qué pasó con tus Peewees? No, estábamos en un ensayo donde iba a ser una pirueta de dance ¿No? Ah, de... Un winmule, sí Este... Y de breakdance ¿No? De breakdance No lo voy a hacer ahorita porque si no me voy a dar otra vez Entonces... Un breakdance quiere decir un... Un... Es un tiempo libre bailando Exacto, exacto Donde no haces nada Sí, digo, mi inglés no es así ¡Wow! Que digan, ¡wow! ¡Qué barro! ¡Qué bien hablas en inglés! Este... Y entonces hice el movimiento y desafortunadamente me di ahí... En los Peewees En los... Pero están funcionando bien, no tienes problemas Eh... Pues parece que sí, no sé No me he dado cuenta todavía En este 2014 me enteré que ya tienes un nuevo bebé ¡Oh! Cuéntanos de Peewee Life to Life ¡Ay, güey! No, Peewee Life to Life Un disco que... Que lancé... Este... A finales del año 2013 Y pues me fui a promocionarlo a Latinoamérica Y pues por ahí andaba hasta fin de año Después pues obviamente la pasé con mi familia Y es un disco que siento que es muy completo Tiene un poco de todo para todos Bueno, completísimo Fíjate Hay una versión con... Con Río Roma Que son grandes amigos Y... Y estaba leyendo Hay una canción que se llama Dame tu amor Que es el sencillo Dame tu amor Es el siguiente sencillo Que vamos a trabajar este año ¿Con Pitbull? Con Mr. 305 ¡Nada más! ¡Con Pitbull! Oye, ¿y era uno de tus sueños trabajar o cantar junto a Pitbull? Uno de mis sueños siempre ha sido representar a los latinos por todo el mundo Y una de las cosas que hace Pitbull es eso Representa a los latinos por toda Latinoamérica y por todo el mundo ¿Qué música te gusta? ¿Qué género? Que digas A mí desde chavito me encantaba escuchar esto A mí desde chavito Pues yo nací en los ochentas ¡Oh! Así que En los ochentas Fíjate Ahorita que estás hablando de tus sueños De cantar junto a Pitbull Uno de mis sueños Ajá Y te quiero pedir un favor ¿Te consideras mi amigo? Deja pensarle Vamos a... ¡No! ¡Ay no! ¿Cómo no? Voy a ser tu cuate ¡Eh! ¡Ah sí, así! Pero tan amigo como para que me consideras cantar contigo ¿Cómo no? La evolución del pop ¿Te parece? ¿Cómo no? ¡Órale! Pues vamos a acompañarnos ¡Ay, güey! ¡Música maestro! ¡Ah, güey! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar No, no te puedes marchar Súbete a mi moto Nunca has conocido Nunca has conocido un amor tan verlo De los dos, de los dos Subete a mi moto Subete a mi moto Ella guardará El secreto de los De los dos Te gusta ir con unos y con otros Y pasas de mí, te olvidas de mí Te larmas bien, con todos menos conmigo ¡Listo! Como yo te deseo Na, 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 na Como yo te adoro Na, 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 na No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas No me extrañas, que no te quiero nada Ingrata Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van Pero el sol no regresa Espérame Te dije que no hablo inglés, Peewee No, es que esa no la puedo cantar No, que no la sentí No, güey, pero tú sí I know a little bit A little bit Pulseo de la compadre Cinco, seis, siete, ocho ¡Venga, público! Y dice A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need Paleros, perotinas, a la CIA Te reza y te enloquece con su baile demencial Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar ¡Vamos! ¡Ella crecerá! ¡Tiene la vida loca! ¡Y te dolerá! ¡Tiene la vida loca! ¡Ella es tu final! ¡Tiene la vida loca! ¡Ella te dirá! ¡Tiene la vida loca! ¡Se escribe la vida loca! ¡Se escribe la vida loca! Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis lásticos Entre ti mira Yo te lo ruego Y comencé por extrañar Pero empecé a necesitar No llores, es broma, es parte del show Yo sé, pero es que tengo bocos Dilo, 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 pingüí, tú puedes Respira Sácalo Y escucha esta, a ver si te la sabes, pingüí, esta es de las mejores rolas que hay, eh Fíjate ¡Venga todos! Mi dulce niña Mi dulce niña Mi dulce niña Tú me vacilas Por tu sonrisa, por tu mira linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Te, 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 salte del clóser, destápate, quítate el desmalte, déjame la parte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hype el frente Fíjate La gasolina Dame más gasolina Ayer le encanta la gasolina Dame más gasolina 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya Want ya You wanna want me Want me I wanna want ya Want ya I wanna want me You know I want ya Y ahora sí todo el público Las manos arriba La mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Y que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Yeah, yeah, yeah Que no pare la fiesta Contact the party Yeah, yeah, yeah Que no pare la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah Gracias, qué placer Canté contigo Y me hizo mi sueño realidad Gracias, Tiwi Digo, yo canto de la burger Pero... No hombre, qué burger Ni qué burger Cantar contigo Cantos como taco Ay, como burger No como taco Ay, oye, pero te voy a pedir Que te quedes, amigo Por favor Cómo no Que sigamos platicando Oye, y vienen dos grandes actores De Hollywood Viene Jan Ciaria Y Zuleika Silver Aquí en Noches con Platanito Ay, güey Gracias Cada camino que piso Me lleva hacia él Ninguno de mis muchos sentidos Me olvidó